¿Cuál es el empate de la segunda mitad? Este periodo de aprendizaje contra buenos rivales nos viene bien y hay que seguir confiando y creyendo en lo que estamos haciendo. El jueves tenemos el partido, hoy y mañana tendremos que darle la vuelta al mal sabor de boca del partido de hoy, de esta derrota, pero a partir del lunes, la semana que viene, ya tenemos que ir preparando porque cada partido es una oportunidad, cada partido son puntos en juego que son muy importantes y vamos a Málaga, que la Rosaleda siempre es un campo complicado. Bueno, el enemigozatian geio kostauzaigu, bale, baloia ekin hondo hondia, barrotikan minasurien digute, baino, gero bigarantzatin vuelta bandiogu, baloia lortu dugu gure joko aiten sejaugea, eta berez jokaldionak egin ditugu, baino, posteak egin eta besta imat jokaldikin bat egu suerte hoi hoki. Bai, asko zere jokaldi geio lortu ditugu, okasio garantitxuak egin ditugu hor, baino, ezin dizan dugu gol hoi lortu, eta gero horretan jarraitu. Bai, baino, horretan penchatu gure 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 gure, lana hondi geiten, berez zondo jolastena egin ditugu, baino, 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 malagarat, irupuntun billa. Si, la primera parte hemos estado un poco más igualados, y yo creo que la segunda hemos estado bastante mejor, el equipo ha mejorat bastante, y lo hemos notado. Pero bueno, esta vez no ha podido ser a seguir. Si, al final, la línea a seguir es la línea de la segunda parte, yo creo que hemos estado bastante bien y lo hemos intentado hasta el final. Si, ya pensar en el siguiente partido, esto sigue, no podemos parar a pensar en la derrota, a corregir estos errores y a seguir.